Amigos, estamos jugando Transformers Fall of Cybertron ¿Cómo se llaman? Ahora, press ¿Qué es eso? Continue Mira estas fotos Continue Ok, I'm the leader of the future Starscream ¿Qué es eso? Ok ¿Se está haciendo loading? Look, loading Ok Empieza, mure, juego No empieza, como cacota Oh, oh, uff, uff, uff Wait ¿Algún día te voy a jugar de este juego o qué? Oh, God Mata, eres un Transformer Die Necesito vida, en serio Wow, acabas de morir I'm not good at this Es no un game, ¿no? No, easy No, restart live Ok ¿Qué es eso? Porque está muy pink ¿Cómo que está muy pink? Está muy muy pink Ok, eso es lo que voy a estar A ver Oh, Lili No te alegres, amigo Ok Pues, ¿esta cosa, en serio? Un minuto y no se hace lo que está caca Vamos a hacerlo en otro Ahí está Oh Wow ¿Ese soy yo? Yes Oh, esa parte Eh, si pueden ver Eh, si pueden ver Ok Ok Uh, uff Esta está agida Quiero que vean Somos un fan de SMG4, ¿verdad? Sí Somos un fan de SMG4 I don't know what I'm doing Pero Pero Mira Ok, listo Ya Hice upgrade todo Ahora ya estoy más bueno Wow Ok Ahora matar a Carlos Ay, esta caca Ni sirve Eh, die Güey Creo que me acuerdo que podría ya hacer un cañón ¿Cómo me puedo hacer un cañón? O en Oh, güey O en Puedo botar Me sirve ya Mmm Mmm Oh, te has ido Bueno, bueno Ah, estamos jugando en este juego En Xbox 360 Güey Creo que los maté Espérate ¿Cómo me hago? Oh, wow, wow Ah Yay Soy un cañón Uh Oh, ¿qué es esto? Bullets Some bullets Some bullets Oh, güey, güey ¿Cómo me voy ahí arriba? Oh, güey Creo que era esto You're flying I'm flying I'm flying Oh, güey Ya estoy volando Oh, quítate Mmm Mmm Buen Cañón, man Oh Die Oh, my God Necesito vida Voy a borrar esta cosa Mmm ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es una bomba? Claro que sí Es una bomba Ah Ah No, no voy Oh, acá Voy a ir a matar Cacas Acá ¿En serio? ¿Te echaste un muro de pedo? A ver Tengo que ir acá Ya me ahorita llego Estás lleno de cristales Ya sé ¿Qué es esto? ¿Tengo que ir por acá? Oh, Dios ¡Muyere! ¡Cañón, man! ¡Uuuh! ¡Guau! Hacer un cañón es bueno ¡Uuuh! 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 ¡Tú para disparar esa cosa! ¡Miren el traque! ¡No! ¡No tiene la mente! ¡Uuuh! ¡Oh! ¡Ya tiene una bomba! ¡Uuuh! ¡Eso sí! ¿Se lo puede dispararte enseñar eso? ¡Gosh! Es blau, Mikey! Hay explosiones en todo lugar No me arranques la piel Acabo de perder Sir, from last checkpoint Otra vez loaded That sucks Siempre tiene que ver Ok, bye, bye 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 Ok ya, estoy en el checkpoint Ya se hizo el update Es que hace mucho load Muere en este Muere Ok, so Que mataron cocos Oh god Que es eso, oh son amigos Son amigos La chiquita se esta matando a alguien Pégale Pégale Eh Ok, ok Pégale Voy a tomar el checkpoint Oh Uff Eh Yay Voy a matar a cacas Si, tengo que cambiar de pistola esta caca sirve Esta caca ni sirve Si A ver Siento que Esta cosa Heavy weapons No me gustó esta Se va a acabar te vedo ahora No Si Ahí si Se va a matar Tengo que ir aca 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 Y acaba de empezar una guerra Carros de nuevo Oh Oh no que son estas cosas Oh god que es esa cosa Mmm Die Tu para de disparar eso Ah Uh O Esta caca A subscribe y haz un like Ok Hey! I'm dying. Si muero, haz subscribe un like, ahorita mismo. Si, por favor. Caca! Si odian este, este, este transforma, pon un dislike. Mhmm. What the heck? Esto es imposible! I wouldn't reload! This sucks! Bro, get that little muco muco. Mugre waka waka! Oh my god, hay muchas cacas aquí. DOOOOOO! Nooo. I have to hit a cannon. Oh wow! Oh! 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 En serio, este humoble juego está bien difícil. No saben que tan difícil es esto. Oye, en donde... Ve que no es el stretch! Jua! 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 Oh! Jua! Jua! ¡Para acá! Jua! ¡Haya está! Jua! ¿Qué ando diciendo en tu mente? Jua! 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 por su país es más importante a ver esta cosa no me gustó es como es voló cual pistola te gusta está o está o está o está o está o está que es esta cosa voy a volar Estoy volando, saca. Estoy volando en plan. And that means me nacho. Me nacho. Me nacho. Nacho. Muere, Nacho. You died a little punk. Little punk. Muere, cosas feotas. Little punk. Es un cañón. Cañón, man. Little punk. ¿Más carros aquí para que los mate? ¿Eh? ¿Eh? Sí. Esto puede estar muy, muy largo, ¿no? Creo que sí. Oh, God. Hay muchos carros. Oh, I'm not going to make this. You are never to care about nunca. You are never to care about nunca. Voy a cambiar de pistola. En un video. Nos vamos a ir de vacaciones, ¿ok? En un video. Sí, en un video. A ver, a ver. No muere. Por fin. A ver. Ahora. ¿Cuál es mi checkpoint? Todavía tengo que pelear. Si, sucks. No voy a hacer cañón. ¿Qué? Es. Salían bien grandes. Wow. Wow. Si que este perdero Ah si, yo tambien estoy grande como tu Nada más que estoy más grande Ah, Sucker Open the door Bye bye amigo Disparalo Ok ¿Estai listo para matar? Oh yeah, es un mech Ya quiero que este video se de cada vez quede Mis piernas Ok, solo Time Fire, fire, fire We are firing Let's try aiming That's how you aim Go To eat Ok, voy a entrar aqui, voy a agarrar unas pistolas Voy a agarrarte todo esto, estas cosas explotan Ahora que matar estas cacas, mueran Hay lo truerpo Al otro lado Asi At 사모ano O un patrón Tito Bomba Otro pedo Wow Oh! 爱 Estas cacas pueden saltar Este ned shores ¡Ekim! Ok, solo voy a ir al otro checkpoint y ya se acaba este video What the hell, como voy a ir allá ¿Qué es esta cosa? Dispararla ¿Cañón? Llegaré allá, allá arriba, ¿no? I think Tengo que ir allá arriba, ok ¡Quítese! ¡Oh, aquí! ¿En serio? ¡Mi bolet! ¡You die! ¡Vamos! Se está haciendo lo abrigado ¡No! ¡No me voy a morir! ¡No me voy a morir! Estoy muriendo Ok, ya A ver, rápido, rápido ¡Eta! ¡What the heck is that? No me gusta esa cosa Me voy a morir en un cañón ¡No, rápido! Me voy a morir en un cañón Me voy a morir en un cañón ¡What the heck is that guy? ¡Vamos! ¡Wow! ¡Ese es un pocos strano! solo es un holograma wow wow ok les voy a dar un second part solo tienen que les voy a dar un second part ok bye bye subscribe bye bye sabes que solo te voy a matar porque no acabas el video sabes que creo que yo me calme bye bye